La razón por la que la gente está tan descontenta es porque se ha cambiado la inscripción al Instituto de Secundaria. Entonces ha sido desde la planificación de la delegación provincial de la Consejería de Educación donde nos ha llegado la noticia sin que entendamos muy bien la familia porque no nos han preguntado evidentemente a qué se debe ese cambio. Sobre todo porque nos sacan de nuestra zona, de nuestro barrio y eso supone todo un problema tanto para la familia como para evidentemente el proceso educativo de los niños que salen del cole con 12 años y ahora se van a tener que trasladar a más de 2,5 kilómetros. Los criterios eran técnicos y pedagógicos, no tienen sentido en nuestro caso porque nos mandan a un sitio más lejos, la distancia no es pedagógica y no se ajustan a una respuesta razonable para nosotros. El impacto no solamente para la familia actual sino para los que se quedan en el cole es un problema de cara a quién va a venir a matricularse a este centro si te tienes que desplazar después al Coloma y tampoco tiene mucho sentido que venga personas que viven alrededor del Coloma o de su zona de influencia que vengan a matricularse a este colegio. Gracias. Gracias.